Fue esa noche cuando tomé conciencia de la deriva nacionalista del Partido Socialista Catalán. Porque las manifestaciones nacionalistas, tanto de ese máximo dirigente y responsable del PSC catalán como de su familia más próxima, eran tan claras en aquella cena como las que son hoy en día del señor Mas y del señor Puyol, que entonces no hablaban como hablan ahora. Pero lo peor de aquello no fue tanto tomar conciencia de en qué se había convertido el Partido Socialista Catalán, sino mi asombro porque en público, fuera de la intimidad de una cena, jamás les había oído un discurso semejante. Es la careta, señorías, es la careta con la que siempre juega el nacionalismo. Solo se la quitan cuando están seguros que su discurso no les hace perder votos. Y en ese sentido, lo que allí se dijo esa noche se decía de puertas para adentro, se decía con los que piensan como tú, pero no se mantenía en ningún caso públicamente hace 15 años allí. Eso sí, seguían trabajando en la sombra desde la Administración Pública para parasitarla, para conseguir adoctrinar a cuanta más gente mejor. Y así nos pintan en Cataluña con seis canales de televisión hoy por hoy dedicados a la causa del nacionalismo. Y le digo una cosa, señoría. No existe nacionalismo moderado. El nacionalismo es siempre una carrera hacia la independencia. Aunque en un primer momento no se plantea nunca como una apuesta soberanista, no se planteaba entonces, acaba desembocando siempre en eso. Lo que hace el nacionalismo es pasar siempre por distintas etapas, no lo duden. Una primera etapa en la que se limitan a una afirmación de la supuesta identidad colectiva de esa entelequia que algunos llaman pueblo. Unos lo llaman aquí valencianismo, otros lo llaman allí catalanismo. En segundo lugar, se pasa a una parasitación del espacio público, normalmente a través de la imposición de la lengua, tanto en el ámbito educativo como en la Administración Pública. Y, por último, para cerrar el círculo, la ocupación de los medios de comunicación públicos. Y de ahí en Cataluña que tengan seis canales de televisión, como le decía, al servicio del nacionalismo. El tercer paso es siempre el doble discurso. Uno de puertas para adentro y otros de puertas para afuera. Mientras piensan que sus planteamientos les pueden restar votos, les pueden restar votos, no hablan con claridad. Tontos no son. Quieren ganar elecciones. Y no van a perderlas. Pero tienen una estrategia, evidentemente. Y toman sus precauciones. En Cataluña, ya os he contado, en el año 2000, cuando el movimiento independentista era nadie. Era residual. RC sacaba entonces un 5% en las generales. De puertas para adentro, el discurso de un socialista era aterrador. Y de puertas para afuera, se ocuparon mucho y muy bien de imponer un sistema de inmersión lingüística que hizo desaparecer la enseñanza del español en Cataluña en la escuela pública. En el caso de nuestra comunidad, un ejemplo clarísimo de ese doble discurso son los estatutos del Bloc Nacionalista Valenciana, señoría, con el que usted va a gobernar, porque, evidentemente, es accionista principal de la coalición Compromís. Por un lado, tenemos a miembros de ese partido exigiendo a Albert Rivera que pida perdón y se retracte por tildarles de nacionalistas o separatistas, como si fuera un insulto. Pero, por otra parte, de cara para adentro, tenemos los estatutos de ese partido que fijan como objetivo irrenunciable, no en cualquier artículo, no, como primer objetivo irrenunciable de ese partido, la plena soberanía del país valenciano y su futura vinculación a otros países con la misma lengua, historia o cultura. Lease países catalanes. Oiga, lo repito por si alguien no lo ha entendido, no existe nacionalismo moderado, siempre es extremista y siempre, para garantizar su propia supervivencia, intenta no asustar e ir paso a paso. Pero el resultado es siempre tóxico. Pedagogía del odio, adoctrinamiento, propiciar el conflicto permanente con España, imponer una política de inmersión lingüística, levantar fronteras, ha servido incluso como coartada de la corrupción. Hay que acordarse de aquella humillante sesión en la que Madagai recordaba lo del 3% y, ante la amenaza de ruptura por parte de los nacionalistas del Gobierno, se calla. Control sobre los medios de comunicación y sobre la educación. En fin, señorías, todo un rosario de actuaciones soterradas o explícitas que, al final, llevan a hacer inhóspita a la tierra a todo el que no comulga con el mito identitario. Y, señoría, me temo que el PSPB ha emprendido el mismo camino que hace 15 años emprendió el PSC y acabarán si no cambia usted el rumbo y lo endereza como ellos. Porque le digo una cosa, con todo el respeto y la estima que sabe que le tengo, dentro del PSPB usted forma parte del ala considerada más próxima al nacionalismo y la política de inmersión lingüística la iniciaron, y esto hay que recordarlo, los socialistas. Más concretamente, la inició un consej, el de Lerma, del que usted formó parte, evidentemente. Un sistema que ha provocado, por ejemplo, que hoy por hoy más del 90% de los centros de las escuelas públicas en Castellón tengan un sistema de inmersión puro y duro únicamente en valenciano. ¿Y qué quiere que le diga, señoría? Nadie niega que el valenciano es un bien cultural y que debe protegerse y que debe aprenderse de forma proporcionada en la escuela, pero si lo convertimos en idioma único. Estamos frenando el desarrollo personal, profesional y colectivo de la comunidad valenciana. No es cierto eso de que el saber no ocupa lugar, no se puede saber de todo. Además, el tiempo es un bien escaso. Allá donde triunfa la política de inmersión lingüística, estamos, señorías, volviendo a la aldea. Ahora, en pleno siglo XXI, hay que ser más universales. El español, porque así es como se conoce fuera de España a los que se empeñan en llamarlo en nuestro país castellano, sigue siendo una apuesta de futuro. No digamos el inglés, que es el esperanto de nuestro tiempo. Abandonar lenguas universales para únicamente recuperar una minoritaria puede ser muy emotivo, no lo dudo. Pero, ¿qué quiere que le diga? Es poco útil para encontrar empleo. Pero es que, además, la obsesión de financiar con recursos públicos ideas que no son mayoritarias va, señoría, contra la voluntad popular de la mayor parte de la sociedad valenciana. Y le cito una de las últimas encuestas, el porcentaje de una de las últimas encuestas que se hicieron a padres de alumnos en nuestra comunidad, en la que solo un 7,8% prefería que dominara de manera única el valenciano en la enseñanza. Y el resultado, señoría, es el de siempre. Que las clases menos pudientes, los más desfavorecidos, están condenados a pasar por el aro de la imposición de la inversión lingüística en valenciano, en las escuelas públicas. Y los que tienen dinero se salvan de la quema y envían a sus hijos a escuelas privadas o concertadas plurilingües. ¿O es que cree usted que es casualidad que, a pesar de que hay que pagar en la mayor parte de ellas, tengan más demanda en esta comunidad las escuelas concertadas que las públicas? Oiga, y a ese currículum que usted arrastra, ahora se suma su pacto con compromiso, que con un poco de mala suerte rematará su faena poniendo al frente de una cartera, esperemos que no, como la de educación, a una persona vinculada al soberanismo nacionalista periférico. Pues pobre comunidad valenciana. Sí, pobre. Pobres los que no se puedan pagar escuela privada o concertada, porque condenarán a sus hijos a aprender el español por osmosis, como dicen que lo tienen que aprender, porque está en la tele, dicen. Español, por cierto, muy poco culto el de la tele. Pobres los que no se pueden pagar escuela privada o concertada, porque la prioridad no va a ser en la pública, como debería ser, un sistema trilingüe, como el que propone Ciudadanos, en el que se puede estudiar en las tres idiomas, en valenciano, en español y en inglés. Y ustedes, señorías, que se dicen socialistas, excluyen del plurilingüismo en un mundo global, en pleno siglo XXI, a los que no se lo pueden pagar. Ustedes, a los que luego se les llena la boca hablando de igualdad, oiga, pues denles las armas suficientes a los más vulnerables, póngales en condiciones de competir con las clases dirigentes. Y una de esas condiciones, hoy en día, ¿sabe cuál es, señor Puig? Pues hablar algo más que valenciano, concretamente hablar inglés. Pero es que hay que hablarlo bien, porque se calcula que en siete de cada diez ofertas de empleo lo requieren. Y es una vergüenza que, pudiendo convertir nuestro sistema educativo al plurilingüismo, lo estemos condenando al monolingüismo, por puro sectarismo, por puro adoctrinamiento. Ha mencionado varias veces a lo largo del día de hoy el sistema educativo de Finlandia, el que dice admirar. ¿Sabe usted cuántos idiomas obligatorios tienen que estudiar en Finlandia? Pues inglés, sueco y finés. Y además tienen de optativo alemán, italiano o francés. Con eso van a tener que competir nuestros hijos y nuestras hijas en un mundo global. Por tanto, más nos vale darles las armas para que lo consigan. No solo no debe entregar la competencia de educación a un partido nacionalista, es que deben cambiar ustedes, el Grupo Socialista, su concepción sobre el sistema educativo, si no quieren arrebatar a los valencianos lo peor que te pueden arrebatar en la vida, que es la libertad y la educación. Por eso mi pregunta es, señor Puig, ¿qué piensa usted hacer con nuestro sistema educativo? Termino recordándole, señor Puig, tal y como empecé, que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa, a pesar de todo. Por eso votaremos no a su investidura, votaremos no a la investidura por esas reservas que tenemos en relación al nacionalismo y en relación a sus propuestas, que en cierta medida nos parecen populistas, pero le tendemos la mano y seremos una oposición leal y constructiva. Y les deseo la mejor de las suertes y el mayor de los aciertos, porque esa será la suerte y el acierto de todos los valencianos. Gracias. 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 Gracias.